Luego de que en noviembre del 2020 ocurriera un suceso que definitivamente nos conmocionó a todo el público, ahora las consecuencias de este caso han salido a la luz. En ese momento se dio a conocer que el actor Eleazar Gómez le había hecho mucho mal físicamente a su entonces pareja, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Después de haber estado varios meses en las instalaciones de las autoridades, al norte de la Ciudad de México, el actor fue puesto en libertad, pues se determinó después de múltiples comparecencias que Eleazar debía resalcir el mal que le hizo a Tefi a través de una reparación económica. A principios de junio del 2021 se dio a conocer que Tefi Valenzuela había recibido la cantidad de 420 mil pesos mexicanos como parte del acuerdo al cual llegó con él también cantante. Esta cantidad al día de hoy no ha sido cobrada y sigue estando en una institución bancaria. Ahora, a través de diferentes medios de comunicación, Stephanie Valenzuela, quien se encuentra actualmente vacacionando con su nueva pareja, dijo que ella, en cuanto llegue a México, cobrará el dinero pagado por Eleazar. Esta cantidad será expedida en 3 pagos de 140 mil pesos. Tefi Valenzuela también dio a conocer qué hará con todo ese dinero, asegurando que en cuanto lo reciba, se pondrá en contacto con alguna fundación para hacerles llegar este dinero, es decir, que ella lo donará. La peruana está buscando ayudar a muchas más mujeres que han vivido situaciones similares, por lo que no dudó en entregar el dinero íntegro a una institución social en beneficio de las mujeres. Aunado a esta intención, Tefi Valenzuela también aseguró que uno de sus sueños personales al momento, es instaurar una fundación propia, para ayudar a más jóvenes que han vivido este tipo de actos. Lo que quiso dar a entender Stephanie Valenzuela, es que ella definitivamente no se quedará con un solo centavo de este dinero. Y desde Bali, Indonesia, donde se encuentra descansando hoy en día, la modelo aseguró con sus propias palabras, ya se depositaron los tres pagos, no sé aún a qué institución voy a donar. El dinero, porque creo que van a ser varias. Como el dinero está en México y yo estoy de viaje, esperaré a volver y empezaré a hacer todas estas obras. ¡Qué tanto quiero hacer! Para casi finalizar con su entrevista, Valenzuela también comentó que ha logrado superar el drama vivido con su expareja Eleazar Gómez. Incluso ella afirmó que ya le otorgó el perdón. De corazón a su expareja. Situación que tuvo que trabajar muchísimo en terapia psicológica. Acerca de esto, Tefi comentó. Lo perdoné realmente, sí. Yo decidí perdonarlo de corazón, porque el camino a la felicidad, que yo estoy buscando, empieza por perdonar. Y tomar como una lección cada cosa mala que pase. Sí, me quedan muchísimos males por sanar. Y creo que todas las personas tenemos esto, y a veces ni siquiera las notamos a diario. Yo tomé terapia con tres doctores distintos, haciendo hipnosis y muchísimas cosas, que creo que están ayudándome muchísimo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.